Muy buenas a todos. Aquí seguimos con el x-play del Dark Soul Prepared to Die. La aventura es de Paki, la no muerta elegida. ¡Vamos para allá! Y en el capítulo anterior conseguimos la llave. Y ahora la usamos. Y por fin hemos librado a Logan. Sombrero grande. Chato. Oh, muchas gracias. Estoy salvado. Eso hace dos veces. Tengo que ser seguro de que lo pago. Voy a visitar los archivos. Si descubro alguna nueva llave, me voy a compartir. Preparo de ser impresionado. Por el marzo de la fuente de Hollywood. Hola. No me preocupes. Voy adelante. Voy pronto. Quiero poner mis planos antes de existir. No me acuerdo, sinceramente. Alma Guardia de Fuego. A lo mejor el Estus. A más cuatro. Y una vez liberado a Logan, ya no tenemos nada más que hacer en esta zona. Así que vamos a un huesito. Pover rápido a la hoguera de... No me acuerdo. No me acuerdo. Ah, y hemos cambiado de mando. Supone que ya... Y curiosamente, la cruceta, me gusta mucho más este mando, eh. Se mueve mejor y se... Ir más alto. Está mejor. Está mejor la cruceta. Hombre, nueva. Es normal. Visto, estamos estrenando el mando con este vídeo. A ver si no me hace cosas raras del juego. Archivos del Nuke. Vale. Tienen que ir para la derecha. Por... Por ahí. Para la derecha. ¿Esto se llama derecha? No, eso es izquierda. No hace falta subir. ¿Qué quiere que haga? Eh... Por ahí. El resto. Creo que por ahí estaba el Logan. El que acabo de salvar. No por ahí, sino por... Un pasillo de estos. Sentado. ¿El boquete? No, el boquete no. Mira. Un cofre. ¿Eso no lo vi yo? No, parece que no. No. No es un peco de puta lo que te dan. ¿Para qué sirve? Pues, eso es que si lo tienes de un lugar muy alto, se rompe. ¿Se rompe eso en medio de yo? No, se rompe y ve que si cae al suelo... Ah, vale, vale, vale. Se ve un brillito. Ya sé lo que es. ¿Y el Logan dónde está? Una plataforma de arriba. No exactamente dónde. Pero está... O aquí... Esta zona o en la zona de... Anterio. ¿Cómo es que estoy? En el hueco este de... Estanterio. ¿Qué mierda da el Logan? El Logan es el que ha salvado. Sí, pero ¿qué mierda da? Ah, hechizo de mago. Bueno, yo para que lo quiero. Pregunto. Es que no sé si tienes que verlo para completar la misión. O no. Ahí está. Hola. Estaba esperando. Este lugar es realmente magnífico. Mucho que esperaba. Como prometido, voy a compartir las nuevas guerrillas con ti. Y el secreto... ...de las piedras de Talony. Bueno, si hablas con él te dices por... ...como matar... ...así. Entre comillas. No te dices manera de comprar. Para los magos aquí vienen perfecto. La masa... ...la masa de águila. Vida de la vida. Elle se le ha hecho con él. En ese libro... ...le mis en peligro. ...y a mi a mí... Cada vez que se le daría... ...es allí seguro. ...es allí seguro. ...es ahí... ...es ahí lograrían que... ...es aquí. ...es allí. ...es allí. ...es ahí. ...es ahí. Un tránsito sagrado que se ha llegado por el cielo, cuando se ha convertido en los dragones antiguos, solo por destruir el cristal primordial. Muchas gracias por desplazarse en su piel, y es tan feliz. El cristal primordial es en el jardín de estos verdaderos. Los cristales son estos. Ahí te he dicho como matar al Sith, de verdad. Tiene rompeante un cristal. Y ahora si es por ahí abajo. Aquí creo que tienes que liberar y... Opcional, ¿no? No, tengo una humanidad. Sí, te lo habrán dado... algo. ¿No hay más hoguera? La verdad que no. Todo vivo las llamas, ¿no? Para no desperdiciarla. Hombre, tienes que convertirte en hueco. No soy hueco. No. Al revés, eres hueco, no eres humano. A ver que está gris. Bueno, en negro, mejor dicho. Está gris, está gris. Está gris, está gris. Está allá, ¿no? Sí. Bueno, se ha movido algo. El golan de estos de cristal. Creo que aquí había un golan de cristal especial. Me suena. Bastante. ¿Como este? Hostia, lo voy a quitar. Uy. No he visto cuánto ha faltado porque mientras estaba quitándose de la barrita le ha metido el siguiente golpe. Perdón, pero una gamba. Dios, cuánto te quito. Oh, mira. Oh. Ay. Uy. Poder de la altura. No, le quita un poquito. Vale. No, le quito un poquito menos media vida. Le quitaba... Madre media vida. Eso para mejorar las armas... De magia. Infundida. Infundida, no. Imbuida. A magia. Hmm. Oh. Super hacha. Dame tu fuerza. Super hacha. Mata a mis enemigos. Y ahí está, azul. ¿Aquí es donde se farmean las titanitas azules? Entonces no lo mato más. Porque si no haces para eso... Si no hay... Nada. No, no, no. No he visto nada detrás. Pues bueno. Pues digo que si no hay nada, no sé. Ah, quién sube. Olé. Hachazo. Y el modo cristal. Armadura cristal. Romperá. Es muy fácil, ¿no? Pues no lo sé. Hay otro de esos. Hay otro. Mierda. Ah. Mierda. 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 Vale Vale Vale, por allí también A ver como hay... Si, hielo Si cae Pero no por todos lados Ya, ya, estoy viendo Si, por lo colgado si, pero un poco mas para allá no Exactamente Entonces, tengo que tirar por aquí Y según pongo que... Camino mas adelante Te lo indica el juego para que diga El hielo por ahí sigue bien Y por ahí atrás Y por ahí Hay una zona que hace el camino En plan serpiente Tengo que mirar muy bien como caen las copitas Lo que no me acuerdo si era el camino ese Para un objeto O era para el jefe Esto es fuerte Uff Que fuerte he aguantado No hay 2500 armas Y mira que hay allí, en el fondo, a la derecha De la imagen ¿Qué pasa? ¿Esta culo? Lo hemos ido viviendo hace un rato Las polillas Esta ¿Las polillas? Si Ah, el jefe ese Si, aquí son enemigos normales Joder Mi amigo normal le dice Si Si Hombre, si pasa de ello Pero si Puedes verlo ahí con el pincho No hace falta matarlo si quieres No me han venido a atacar ¿no? Si, si, si lo acercas si Joder Pero digo que si no te ven Bueno, y cuando sea harta de Pues no lo se Mierda Mierda A ver A ver que no se harta ¿Pero que hago? No Diría a correr Pero Joder Tu me has quemado Te están diciendo que había Que había Si, pero tu me habías dicho que no te atacabas Entonces me he acercado por eso Si me habías dicho que no te atacabas Digo que si no te vi no te atacas Joder Uff Creo que aquí está el camino raro Ahí Que hace Y serpentea Si puede llegar Por lo menos Si puede llegar Es que a lo mejor puede hacer una curva asi Joder para que no te den las piedras pismas para que no te den las piedras pismas y ilumina el camino para que te lagueas el poder de la caverna del cristal que solo esta tan limpio que parece un cristal perdoo mierda si estos son los malos dico que son malos porque no hacen por lo menos todavía no he visto Y hagan el ataque este que sale cristalito a todos lados Cuando meten el puñetazo en el suelo En el rato ¡Ay! ¡Salta! Te ha matado el terreno Yo puedo hacerte caso y salta Si te enganchas y salta, a ver si salta ¡Ay! 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 255 Bueno ¿Y te han dado una tita y tazos? Si Ah mira, les cuento de subir la resistencia a a la maldición que es lo que te hacen los cristales del jefe Bueno Mira esta capilla Uy, le he dejado nada de vida Le había dejado personalmente lo que tú tienes de vida en el primer cuadrito que es un poquito más chico que los demás Oh mira Ah, ha sido Guaya Ya está Por ahí no Porque por ahí es donde te enganchaste, digo Ya pero mi Bueno si Mi sal más conmigo Por aquí Si por aquí Por ahí es Está el golem este Esperándote ahí a la derecha de la pantalla Vamos Vamos Golem Eh No se No se No se No se Los dejo todos a na' Oh na' tío, que asco Tienes que subirte un punto fuerte O a darlo en golpe ¿No? Lo de la estamina Si, estoy pensando que era Aguante era Aguante es la vida No, vigor es la vida, ¿no? Yo que sé Sí Pero estaba bien Vitalidad a vida Aguante, avance Aguante, eh Aguante Eh En cada juego es la misma cosa Las técnicas Tienen el mismo nombre Pero si tienen problemas distintas Entonces ya me he leído Si Ahora en vez de ir por ahí también Puedes ir por el lado derecho Que había cambiado también ¿Sabes? Si, si Que realmente es el mismo camino Solo que esto estaba ahí arriba Hago con objeto Si no te acercan las mariposas No te veo Pues ya no me acerco Lo normal es que no te veo las mariposas Así que supongo que te tienen que Acercar bastante En plan a las narices De las mariposas Oh, esto yo estoy Dejo recto ¿Iba recto? Iba recto, sí Hostia, tú Uy, que nivel ¿Qué? Es ahí, el golende ahí Pues tú calla Ya Vale Hace una mariposa Tranquilita Por aquí Puff Si, es que veo por ahí Oh, mira Ah, no Brillito No, creo que He tirado por ahí La cosa es que Vale Te ha dicho el mensaje Si Que por ahí caca Si, que tenía que tirar por abajo Por donde está el bicho ese Por aquí, supongo Ah, este es el petao, supongo Si, se lo ve gordo Si Puta mierda Yo pensaba que ahí se agarraba Es que en el Mario Sunshine Si En las colonitas que se mueve Ahí se agarra Se arrebala un poco Pero se agarra Si, entiendo No sabía que no se agarraba ahí Ya lo sé, por otro vez Ya está La verdad, tampoco pensaba que te iba a arrebalar Pensaba que te iba a... Ahí, ahí, ahí Yo pensaba que... Coño, tampoco he hecho boleta He andado tranquilo por lo mismo Porque se digo yo Si me empaso, me caigo Si, 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 entiendo Joder A ver, la cueva de cristal realmente no es larga No, ya lo sé Lo que pasa es que es eso Corriendo creo que se hace en poco tiempo, en verdad Y sabe más o menos donde correr para que el enemigo... Aquí está guapo, porque aquí si corres bien Los enemigos saltan ¿Ese es mazú? No, es igual Aquí son mierda En la cueva de cristal Si sal... Si corre Mucho Los enemigos saltan Y como hay puentecitos Se tira malo vacío Mola Lo que pasa es que tiene que saber bien como correr ¿Citaneta Azul para que mejoraba? Armas mágicas De... Infusión Infusión Mágica Es que me hacía ilusión mejor alguna Porque estoy cogiendo tantas Y yo mejoro alguna para algo Yo que sé Para que las armas mágicas sean Fuertes Necesita subir inteligencia Mira... Este tiene al 8 Si, si lo sé Pero obviamente tampoco voy a cambiar de arma porque esta es buena Si Joder A por culo Una chafa A los dos No voy a cambiar de arma pero yo que sé Para mejorar Que sé Si algo Un casco o algo que sea bueno Yo que sé No, los cascos son titanitas Normales y ya está Si Titanitas Titanitas grandes Titanitas chicas Bueno, chicas no Fragmentos Después de losas Titanitas Pero no... La titanita de colores Por decirlo de alguna manera Es para... Para armas Si, con mucho Una armadura te puede pedir titilantes Y hace mucho que es Exactamente Que son armaduras Si, creo que la que me pide a mi ahora Para mi armadura es titilantes Por eso digo Digamos armaduras especiales La que te pide en titilantes Pues ya está Y otra Igual si aguantaba el segundo golpe O algún milagro Lo aturde Es posible A dos manos digo Si, si En general he pegado dos manos Para que... Me voy a una por si pasa algo raro Si Y más aquí Que no voy a rodar mucho Que aquí rodar... Chumbo Es... Es complicado Vamos a decirlo así Complicadillo Me da rápido Que mira, a ver A ver Si, si Esto es rapidillo El jefe realmente no está muy lejos Lo que pasa es... Lo que pasa, ¿no? Tiro para acá Y el camino está colorado No, me piñé por resto Y ya está Por aquí, papá Ahí estaba el bichajo Este que se ha ido Uy, uy, uy Es que se les bala Sí, es que... Es así el de este Hombre, están tus almas ahí arriba El jefe que no está ahí abajo Joder Hay que Luchar en esa plataforma Si, si, si Joder A veces hace el saldito ese y se despeña Aunque no se abreva Si Suelo mágico Ah Puto bicho ¿Me dan espacio? No sé Uy Es un cambio de cámara muy raro Y por ahí creo que no hay Camino No, porque no salen los copitos Ya, ya Uff Por ahí no ¿Será por allá? Supongo Busca copito Mira Por ahí copito Mira Uff Es para subir, ¿no? Yo qué sé Ahí dime copito Pero esos se caen Pues se caen No es bien, se caen Pues se caen en el camino Esto es por aquí Debe de serlo ¿Seguro que es el suelo? Sí, sí Lo ves Vale La cosa es que Aquí ¿Dónde va? Uff Oh, mira Estupendo Vamos a ver Vamos a ver el suelo Un paso más y poda, ¿no? Sí Para que sí Ahí mira para adelante Pero para adelante Para que ve Donde Es que no sé Donde va Por ahí Ah, por allí Pero por ahí no ha venido tú No sé Creo que el resto puede ir ¿El tirón? Yo creo que sí Sí, parece que sí Creo que parece que el resto Por ahí Sí, pues mira Esos de allí caen Se caen ahí Sí, pues yo creo que el resto Sí, sí Perfecto Último escalón Bien Vale Ahí estaba la marca colorada Y es lo mismo de antes Pero claro Es que no había camino Al menos que se apreciara Ah, vale Entonces puedes ir más rápido por allí Exactamente No, para la siguiente ya lo sé Sí, va recto Y hasta no tiene que dar El saltito Pero yo creo que es por ahí abajo, tío O sea, en plan Por algún lado de ahí abajo Tiene que ir recto Por aquí será, ¿no? Es que creo que es el camino opcional Es que creo que el jefe está ahí abajo Bueno, venga, vale La cosa es que no sé muy bien Por ahí no tiene que ir Ya, ya, ya Pero es que es para acercarme lo máximo y ver Sí, lo sé Hay copito Sí, pero mira, mira Ahí viene un copito Mira, lo ha perdido el copito Ahí viene un copito A bajar y dice mierda No, pero por enfrente Chocaba, va a contar algo Pero lo de allí enfrente choca Sí, pero por aquí Por ahí no choca Lo sé Lo sé, por eso le digo Que no sé para dónde irá Tiene una piedra prisma ¿Qué mismo? Que pegue al suelo, ¿no? Que pegue ¿Cómo va? Bueno Es que me da miedo A ver, tira A ver dónde la anfa Vale, ahí hay basura ¿Será como un grito? Sí Se supone que está rompiendo Para que se escuche Igual está por detrás Bueno, por detrás Es por donde has venido Realmente, ¿no? Sí ¡No! ¡Ah! ¡Joder! Es que esto nos cambia Muy raro de cámara Se reparo Bueno Lo que pasa es que Vamos a cortar aquí Y volveremos ya Del tirón de allí Para no beber más relleno Pues entonces ¿Ya está dentro Unos minutillos? No, no Pero para despedirlo ya Ah, para despedirlo ya Vale, vale Claro, coño Si ya llevamos ya media horita Ah, bueno, vale Pues entonces En el siguiente capítulo Estaremos En el puente ese Y ya sabremos Por donde ir Ah, hasta luego Espero que os haya gustado Y en el siguiente capítulo De Dark Show Adiós